¿Qué es la investigación de la investigación de la emergencia? Mi línea de investigación es la investigación de operaciones, pero en particular ahorita estoy trabajando en problemas para optimizar la distribución de ayuda en situaciones de emergencia. Llámese después de haber ocurrido un desastre natural o un desastre causado por el hombre. Son modelos matemáticos que desarrollamos para coordinar y distribuir la ayuda de la mejor forma posible. Usualmente estos modelos se aplicaban en el ámbito de logística o cadenas de suministro, pero desde el punto de vista empresarial, donde los objetivos eran monetarios. Minimizar costos, maximizar ganancia, pero en este caso que son situaciones después de haber ocurrido un desastre, lo que se busca es minimizar el número de personas afectadas, minimizar los tiempos de respuesta, equilibrar o balancear la ayuda en todas las zonas afectadas. O sea, son objetivos desde otro punto de vista y no tanto monetarios. Hemos estado trabajando con datos del último sismo de Ciudad de México, el epicentro fue en Puebla, que fue en 2017, en páginas del Inegi por ahí está la información. Entonces, aunque ya haya pasado el terremoto, esa fotografía nos dice qué pudiera pasar en futuros desastres. No es que vamos a prevenirlos porque no podemos controlar los terremotos en este caso, pero en dado caso que llegase a ocurrir, tenemos ya los modelos listos para aplicarlos, para tratar de apoyar en la toma de decisiones. Hay varios objetivos. En los problemas de un solo objetivo puede ser minimizar los tiempos de envío de ayuda. Otro objetivo que consideramos recientemente era balancear la ayuda mínima en cada zona, porque puede ser que haya zonas más desfavorecidas y a lo mejor por estar más alejadas uno no las ayuda, o las ayudas ya hasta el final del proceso de la repartición. Y como son personas, merecen el mismo nivel de ayuda que las personas que están en colonias más favorecidas o más cerquita de los centros de distribución. Estos problemas de logística humanitaria van desde dónde voy a poner un albergue o dónde voy a ubicar un centro de acopio, de tal forma que obviamente las carreteras también resultan afectadas, entonces las redes de transporte colapsan o a veces no son las mismas que ya tenemos en un mapa o en un Google Maps, por así decir. Entonces también eso se tiene que recalibrar. Las rutas de distribución cambian y se actualizan, y desde dónde poner un albergue, dónde poner un centro de acopio, hasta las personas. Hemos planteado dos modelos, uno que minimizaba tiempo de respuesta y otro que balanceaba la ayuda para todas las zonas. En ese último también incluimos el costo en las funciones objetivo, es decir, consideramos dos funciones objetivo de manera simultánea. Eso ya va de la rama de programación multiobjetivo, en este caso biobjetivo, que son un análisis un poquito diferente a los problemas monoobjetivo. Porque al final de cuentas, aunque uno tiene la prioridad de ayudar a la gente o que se salven vidas, siempre hay un presupuesto. Aquí en México había el Fondo para Desastres Naturales, que últimamente cambió de dirección, pero sí existe un presupuesto asignado para los cuerpos de rescate y todos los voluntarios que de cierta forma intervienen. Esos modelos matemáticos como tal, como te decía, no es un modelo que funciona para cualquier situación. El modelo se compone de una función objetivo o varias, y un conjunto de restricciones, que las restricciones son las consideraciones que hay que tomar. Que un centro de acopio tiene una capacidad, o que hay una cierta cantidad de productos que hay que distribuir, y nada más cuando cambia el contexto, pues cambian ese tipo de consideraciones. Pero se pueden adaptar modelos matemáticos conocidos de localización de instalaciones, ruteo, transporte, que son problemas clásicos, hacia situaciones en otro contexto como sequía. En pandemia aplicamos varios modelos para distribuirlo de las vacunas, donde era más conveniente ubicar centros de puntos de vacunación. Entonces sí se pueden aplicar estos modelos con sus respectivos cambios y adecuaciones a otras situaciones sociales. Entonces yo invito a los jóvenes que se acerquen a los centros de investigación con los investigadores. Siempre estamos abiertos a tener nuevos estudiantes, a enseñarles cosas, porque en mi caso los modelos matemáticos existen algunos, pero las ramas de aplicación siempre demandan cosas nuevas. La multidisciplinaridad hoy en día está en boga, es lo que necesitamos. Surgen situaciones que no teníamos previstas, como en este caso la pandemia. Fueron una situación nueva para nosotros, modelos nuevos, hubo cosas que hacer. Entonces siempre va surgiendo algo muy interesante y algo que va a impactar positivamente a la sociedad.